Soy la chica que aplastará todas hoy Te doy impulso a tu corazón Rush, rush ¿Será que las demás quisieran ser hermosas como yo por ser genial? They love me cause I'm hot They love me cause I'm cold They love me cause I'm real They love me cause I'm cute They love me cause I'm hot They love me cause I'm cold They love me cause I'm real They love me cause I'm cute Y nada de lo que hay cerca de mi me hace temer sentir El miedo se acabó No tengo tiempo de divertirme Me iré ya, no me hables más Si crees poder bailar como yo Lo debes demostrar que voy a acabar Cuando la música loca ahora empiece Los puedes oír Que ya gritan ya de la oír Yo mando aquí Solo me preocuparé por mí Yo mando aquí Lo que digan y me oraré Yo mando aquí No estoy triste por actuar así De mí no esperes nada más No intentes pararme pues yo mando aquí They love me cause I'm hot They love me cause I'm cold They love me cause I'm real They love me cause I'm cute They love me cause I'm hot They love me cause I'm cold They love me cause I'm real They love me cause I'm cute I got 21 big brothers To me you ain't big brother Call me la biótica Más de lo que tú crees Si me traiciones, herido vas a ser Valentine's Day every day El cupido se enamora de mí En mi sonrisa no debes confiar Te puede lastimar Yo mando aquí Solo me preocuparé por mí Yo mando aquí Lo que digan ignoraré Yo mando aquí No estoy triste por actuar así De mí no esperes nada más No intentes pararme pues yo mando aquí They love me cause I'm hot They love me cause I'm cold They love me cause I'm real They love me cause I'm cute They love me cause I'm hot They love me cause I'm cold They love me cause I'm real They love me cause I'm cute Oh, ven y te acabaré Eh, oh, ven y te acabaré Eh, ven ya y te acabaré Eh, ven y te acabaré Juega, hey, 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 juega Eh, juega, hey, 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 juega Eh, juega, hey, 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 juega Eh, juega, hey, 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 juega ¡Hey!